Voy a ir para ver, si es un día, hay que tuvieras por Dios, me encuentres toda vida. Por eso, tú que estás en adelante, bebé, es un lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma mente, para que tú de verdad no encuentres nada entre ellos, y serás como ayer, y nunca más te darnos, probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaré, también vos te fijaros, que nunca volverás, que nunca me, se me olvidaré. Ay, por eso, aunque estoy, en el lugar de siempre, que en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú de verdad no encuentres nada entre ellos, y serás como ayer, y serás como ayer. Ya son parejas, tan rápido, probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaré, que echa la pendeja, que nunca volverás, me quisiste, se me olvidaré. Caché mi cuerpo, pero de mercado, te agarró la guita, que eso, jolotío, te quise. Ay, disculpa, 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 sal, sal, sal.